Hermania Sobre la arena un día grabé En nombre de una linda mujer Sobre la arena un día grabé En nombre de una linda mujer Y con el tiempo el mar lo borró Pero jamás de mi corazón Y con el tiempo el mar lo borró Pero jamás de mi corazón Siento cuánto pasas tú Siento vivir la ilusión De esos recuerdos de ayer De esos que no olvidaré Siento cuánto pasas tú Siento vivir la ilusión De esos recuerdos de ayer De esos que no olvidaré Y que no olvidaré De esos recuerdos de ayer ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Todo se va en la vida, el amor También tu mano, amiga, el calor Todo se va en la vida, el amor También tu mano, amiga, el calor Pero tus besos y la pasión Se quedaron en mi corazón Pero tus besos y la pasión Se quedaron en mi corazón Siento cuando pasas Siento vivir la ilusión Besos, recuerdos de ayer Besos, que no olvidaré Siento cuando pasas Siento vivir la ilusión Besos, recuerdos de ayer Besos, que no olvidaré Siempre te recordaré B 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 E B 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 De esos recuerdos de ayer De esos que no olvidaré Tiento cuando va a ser Y de esos recuerdos de ayer De esos que no olvidaré